Ha sido un vídeo súper largo, imaginaos si hubiese ido carta por carta, habría sido un desastre, sobre todo de las cartas más abajo. Sé que es mucha chapa, es muchísima, muchísima chapa, pero espero que lo valoréis. No sé si debería hacer vídeos más cortos de este estilo, simplemente enseñándoos a mí para hacer lo de la tier list, pero es que creo que me parece mucho más interesante el hecho de que os explique qué es lo que me parece tan fuerte de cada carta, porque si yo cojo, os tiro aquí la imagen y os digo, sí, esto es el tier list, apañaos, coged las cartas y ya está. Y no os explico por qué, pues creo que pierde todo el interés, no sé, disculpadme por la chapa, pero creo que es mucho más interesante así. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con un like, me ha costado bastante, la verdad, traer toda esta información, gracias a Yonky y gracias a Dark porque me han estado ayudando, es algo que de verdad valoro muchísimo. Y nada, de verdad, en este tipo de vídeos, sabéis que no solo pedirlo, pero en este tipo de vídeos, dudo que hayáis llegado hasta aquí, igual lo pongo al principio. Un poquito de like, un poquito de apoyo, estaría bastante bien, porque cuesta lo suyo traerlo. Así que nada, suscribíos si no lo estáis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso al vídeo que tanto me pedíais, el vídeo de la tier list de Naruto Blazing. Lo primero, antes de empezar, quiero aclarar bastantes cositas. Es mi opinión, con lo cual puede diferir de la vuestra y me gustaría que si he dejado alguna carta fuera del tier que os gustaría ver dentro del mismo, que me lo dejaseis en los comentarios porque las puedo haber pasado por alto perfectamente, puedo haber simplemente, ¿cómo decirlo?, sobrevalorado alguna carta y he menospreciado alguna otra. Así que yo creo que vuestra opinión en este tipo de vídeos es lo más importante. Así que, ya sabéis, en la cajita de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones. Y también otra cosa importante y es que para hacer esta tier list he tenido en cuenta a los personajes full dupes. Por una razón. Y es que, obviamente, para hacer una tier list el objetivo es buscar a los mejores personajes del juego. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, en este juego existen los dupes y los dupes le dan características y le dan mecánicas a los personajes que los consiguen. Con lo cual, creo que para realmente hacer una tier list hay que tener en cuenta el personaje en su máximo potencial, con sus características al máximo, y para ello tienen que tener los full dupes. Problema, obviamente, ya sabéis que para tener un personaje full dupes hay que sacarlo 6-7 veces y, obviamente, pues también, gastar a Aquisition Stones. Y es un bien bastante escaso. Igualmente, este vídeo está hecho para eso. Para, creo yo, hablar de las cartas que, para mí, son las mejores cartas del juego. Y quizá también para utilizarlo como una buena guía a la hora de gastar las Aquisition Stones, que es algún otro vídeo que también me pedís muchísimo, que no suelo hacer, ya lo sabéis, porque estos vídeos tienen una caducidad muy corta. El mes que viene saldrá una carta que posiblemente desbanque alguna de las cartas que están por aquí. Y eso me da un poco de rabia, ¿no? Es como trabajar para nada o trabajar para realmente que el vídeo dure dos semanas, porque, al fin y al cabo, dentro de, insisto, esas dos semanas, ese mes, este vídeo está obsoleto y estoy dando información que no es real, que no está actualizada y, sabéis, que no me gusta. Pero, bueno, es algo que me seguís pidiendo mucho. Intentaré traer tier list más a menudo, a pesar de que no cambie muchísimo. Quizá una cada dos meses o algo por el estilo. Pero, bueno, vamos a empezar. Voy a hacerlo de una forma distinta, como lo estaba haciendo, porque ya he intentado grabar este vídeo un par de veces y me doy cuenta de que se queda muy largo. Así que os voy a enseñar directamente el tier C de cada elemento y vamos a pasar directamente a, después, hablar sobre las cinco mejores cartas, a mi parecer, de cada elemento, también separadas por tiers. Y, para ello, pues, simplemente vamos a hacer hablar del tier C, que os estaré mostrando ahora mismo por pantalla, aunque, bueno, estáis viendo el equipo, en el equipo que os estoy enseñando, todas las unidades que he metido dentro de este tier C. Y son unidades que, realmente, son muy buenas dentro de su elemento, pero que les falla algo, que simplemente aportan poquitas cosas. Entre ellas hay algunas que yo creo que serían bastante sustituibles. En particular, del elemento body, como estáis viendo por ahí, yo podría quitar perfectamente a Jiraya, pero es una carta que me gusta muchísimo, porque aporta muchísimo daño y target, y poner al Indra. Pero, teniendo en cuenta el resto de cartas que tenemos en el elemento, sobre todo la carta de más arriba, que es, obviamente, la que tenéis que buscar, pues, creo que, realmente, Indra no merece la pena. Indra me parece una versión muy, muy, muy mediocre de lo que es esa carta que está en el tier S, que luego veremos, con lo cual, ni siquiera la veo necesaria meter en este tier. Posiblemente sea mucho mejor que Indra, ¿no? O sea, que posiblemente sea muchísimo mejor que Jiraya ese Indra. Pero me parece que con cartas que tenemos más arriba, podemos perfectamente suplir a Indra, pero con cartas que tenemos más arriba, creo que realmente no se llega a suplir perfectamente a este Jiraya. Con lo cual, he decidido poner este Jiraya aquí, y ya estaría. Y luego estaréis viendo dos que igual os descolocan un poco, que serían esos elementos, esas dos cartas del elemento skill y del elemento body, que veréis que son cartas de PvP. Sí, son cartas de PvP, pero son dos cartas muy interesantes, dado que son los únicos supports de daño del elemento. Bueno, los únicos, realmente no son los únicos, pero ya sabéis, los mejores supports de daño de cada elemento. Tenemos en el body a este Sasuke, que aumenta el ataque de 10 a 500, y tenemos en el skill este Kakashi, que aumenta el ataque de 10 a 500. Ya sabéis que el mejor boosteo es el de 750, pero hasta la fecha, ninguno de estos elementos tiene un booster, tiene una field skill, que aumenta el ataque de sus unidades en 750. Con lo cual me parecen dos cartas que tienen que estar en el tier sí o sí, porque son muy útiles, a pesar de que sean de banners de Blazing Bus. Muy importante esto, estas cartas no salen en los banners de Blazing Festival, estas cartas no salen en los banners normales, son cartas de Blazing Bus. Con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Punto a favor, podemos sacarlas en los singles gratuitos cada dos semanas, así que son cartas que son relativamente fáciles de conseguir. Pero bueno, por eso he decidido meter estas cartas aquí, me parecen más que interesantes, solo por únicamente eso. Luego estáis viendo por ahí el elemento hard, que bueno, tiene dos cartas realmente increíbles, y es que lo he dicho muchas veces, el elemento hard me parece el mejor elemento, con muchísima diferencia de todo el juego. Pero es lo que hay, se tienen que quedar algunas cartas fuera. Minato me encanta, hace muchísimo daño ni target, pero bueno, ya está, no hace absolutamente nada más. E Itachi, ya lo dije el otro día, me gusta muchísimo, pero su mayor potencial es contra elementos skill. Y bueno, para, insisto, rushear elementos skill está muy bien, vas a hacer mucho daño, vas a tirar 15 millones de ultis porque se resetea todo el rato, pero ya está. Creo que tiene muchísima más versatilidad una carta de la cual hablé en su propio análisis, y que está en un tier más arriba, así que esa es mi opinión. Insisto que la vuestra puede estar mejor fundamentada, pero esta es la mía. Y el resto de cartitas, pues tendríamos así su, una carta que bueno, me duele tenerla aquí, pero como os mencionaba, pues es una de estas cartas que a pesar de que me gusta mucho su mecánica y que el hecho de que se autobuste todo el rato me mola un montón, pero, pero, solo hace daño. Ojo, cuidado, me gusta mucho el hecho de que se autobuste, me gusta muchísimo el efecto ultimate, que aumenta el daño recibido de las unidades que la reciben, bueno, de la unidad, ¿no? Pero se queda abajo porque el elemento skill para mi gusto es el segundo más fuerte del juego. Y de hecho, me ha costado mucho dejar cartas fuera de este tier, como os mencionaba. Se han quedado fuera cartas tan buenas como Naruto de Last y Obito Sixpa. De hecho, alguna de estas dos, a mi gusto, a mi juicio, debería sustituir alguna de las cartas que yo estoy dejando dentro de este tier, por estas, que insisto, las estoy dejando fuera. Naruto de Last y Obito Sixpa. Obito Sixpa lo dejo fuera porque estoy hasta los huevos de cargar 12 de chakra con la ultimate y que el típico boss de turno me esquive el jutsu, ¿no? Porque pasa mucho, pasa muchísimo, ya la mayoría de los bosses tienen algo de sustitución y normalmente necesitamos que el personaje con el que estamos pegando ignore sustituciones. Es Obito una carta muy vieja, con dupes muy mediocres, con lo cual la he dejado fuera por ello. Y luego estaría Naruto de Last, que es una carta que utilizo siempre, que me ha dolido dejarla fuera, pero que considero que las cartas que están dentro de este tier merecen algo más la pena por el tema de sus dupes, por sus mecánicas, etc. Pero bueno, son dos cartas que perfectamente podrían estar dentro de esta tier, ese Naruto de Last y ese Obito Sixpa, pero he decidido dejarlas fuera. Luego estaría el Sasori Cambia Alimento, muy decente, una carta normalita, que es de manera normal, ni Blazing Festival ni Blazing Bass. Que merece la pena conseguirla, sin más. Si está en alguna tienda para comprarlo, compradlo. Si está Featured en el Wanner, que es muy complicado que estas cartas estén Featured. Pues realmente merece la pena. Aunque ya hay algunas cartas que hacen esto, ¿no? Tenemos a la Temari Free to Play de Phantom Castle, que cambia el elemento de los rivales a Bravery. Entonces no hace falta esta carta. Es mejor que esa Temari, porque es mejor. Pero no hace falta esta carta. Es una carta muy decente, Full Dupe, de verdad. Merece muchísimo la pena, así que ni tan mal. Y luego Bravery, pues tendríamos a ese Itachi, que bueno, no lo he usado en mi vida, porque por desgracia no lo tengo. Me parece una carta preciosa, pero que tampoco la he necesitado. Pega muchísimo, está bastante bien. Pero bueno, dentro del elemento Bravery me parece que hay cartas muchísimo más interesantes dentro de esta tier. Y por último, Wisdom, Sasuke Rine. Lo pongo aquí abajo. No sé por qué. Me gusta muchísimo esta carta. La sigo utilizando desde que salió, que tiene un montón de tiempo ya. Y me parece un animal. Y luego el Minato Wisdom, porque sinceramente no sabía qué más meter. Minato Wisdom me parece una buena carta. Así que aquí se queda. Y ahora directamente vamos con los Tier List. Vamos a ir de B, A, A y S directamente de cada uno de los elementos. Y vamos a empezar con Heart. Vamos a empezar con el elemento Heart. Y en el Tier B, en el Tier Siguiente al C, obviamente. Soy un poco imbécil. Tenemos a dos cartas de daño en área, como serían estas dos. Dos cartas muy decentes, ya os lo dije. Kakashi Sosama me parece un auténtico, pero un auténtico animal. Me parece una carta increíble. Y luego estaría el Paintendo Heart, el último que salió. Que esta carta prácticamente free to play. Que merece muchísimo la pena, sobre todo si tiene todos los dupes, como mencionaba. Y es que va a pegar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es una carta muy defensiva. Me gusta muchísimo, nulifica los efectos de reducción de daño con el Dupe. Tendríamos más posibilidades de no consumir chakra con el Jutsu y con la Ultimate. Que estos porcentajes se quedan un poco obsoletos. Ya estamos acostumbrados a porcentajes mucho más altos. Pero bueno, es una carta muy orientada a tanquear. Como veis por aquí, nos ponemos barrera con la Ultimate. Podemos no consumir chakra con la Ultimate. Vamos a tanquear bastante bien. Podemos poner esta carta a tanquear. Podemos recibir chakra cuando nos golpeen. Y aparte vamos a hacer bastante daño. Estadísticas de ataque mediocres, pero de vida muy altas. Porque como os mencionaba, esta carta está prácticamente 100% orientada a tanquear. Reducción de daño como field skill muy decente. Y una value skill muy buena. Aumento de ataque y aumento de healing. O sea, te cura. Lo cual está muy bien. Esta carta me parece increíblemente buena. Y luego nos pasaríamos con el tier A. El tier A que, bueno, cualquiera de estos dos animales podría estar perfectamente en el tier S. De hecho, mucha gente pensará que este Obito debería estar en tier S. Pero por utilidad yo creo que Naruto Final Valley, que es el que sabréis que está en el tier S. Estaréis viendo, obviamente. Me parece infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Y es que estas cartas, tanto Kaguya como Obito, solo brillan realmente con un Naruto Final Valley al dado. Naruto Final Valley es un animal. Sobre todo después de que recibes el Limit Drake. Es una auténtica bestia. Tanquea un montón. Tiene muchísima vida. Guiable para el PvP. Mientras que las otras dos cartas que están en tier A no lo son. Este tier pretende ser 100% PvE orientado. Pero igualmente creo que merece la pena mencionarlo. Y obviamente, pues bueno, esta carta se puede pasar cualquier evento ya sola. Si le salen los resets todo el rato. A pesar de que, bueno, es que no. Es que está rotísima. Y Kaguya pues sigue siendo la carta que más pega del evento hard. Con, creo que bastante diferencia. Tampoco, este tipo de cosas, este tipo de comentarios tampoco me los tengáis muy en cuenta. Porque obviamente no he probado todas las cartas en su máximo potencial. Con el máximo daño posible. Pero juraría que esta es la carta que más pega del juego. Cuando nos centramos en daño unitarget. Así que, Kaguya un animal. Pero tier S, indiscutible. Naruto Final Valley. Support del elemento hard. Más 750 de ataque extra con la field skill. Un montón de curación. Daño extra con la body skill. Mucho daño. Daño un área con Jutsu. Daño unitarget con ultimate. Muy bueno. Es muy bueno. Y este es el mejor elemento del juego. Como a mi parecer. Muchísima diferencia. Así que, este sería el elemento hard. En todos sus tiers. Nos pasamos con el siguiente elemento. Elemento body. El peor elemento del juego. Del mejor al peor. Así soy yo. Y aquí estaréis viendo cartas muy raras. ¿Por qué no metes a Indra y metes otro tipo de cartas? Como esta Sakura. Como este Yagura. Son útiles. Me parecen muy útiles. No las puedo dejar fuera. Más allá de porque. Me parecen mucho más útiles que un Bracing Festival como Indra. Y es que como os mencionaba. Dentro de este elemento. Las cartas útiles no son la gran cosa. De hecho. Nunca sé qué buildearme en un equipo body. Sinceramente. Esta es una carta que va a estar siempre. T.R.S. Sasuke Final Valley. Jesús. En la vida. Pega muchísimo. Resetea sus Jutsus. Y si no lo resetea. Tiene Jutsu igual. Porque consigue chakra cuando lo tira. Por el efecto de su propio Jutsu y demás. Y el resto de cartas. Pues bueno. El nuevo Sasuke. Que trae una nueva mecánica. Que pega fuerte. Está bien. Lo he puesto en el T.R.A. Porque no hay nada mejor. No hay nada mejor realmente. Y Shikamaru. El cambiador de elemento. Que desde que salió el Hashirama. Free to play. La semana pasada. O la anterior. Pierde un poco de interés. No es nada malo. Es una carta muy buena. Pero no hace falta. Si tienes un cambiador de elemento. Free to play. Que es lo mismo. Que me pasaba cuando. Quería meter ciertas cartas. En el elemento hard. Podría meter a Kusina. Pero para qué. Si está el Naruto free to play. Igualmente esto es una carta decente. Con lo cual. No lo veo mal. Que esté en este tier. Podría estar incluso en tiers más bajos. Teniendo en cuenta que. Ya hay una carta free to play. Que hace lo que. Convertía a esta carta. En algo. Único. Y luego tendríamos en el tier B. Que estoy ordenando los tiers. Como me da la gana. Tendríamos en el tier B. A esta Sakura. Que es una muy buena carta. PVP. O sea. Es una muy buena carta. PVE. Que es de Blazing Bass. Porque cura muchísimo. Pega muchísimo unitarget. Está bastante bien. Y estaba dudando muchísimo. Sobre si meter a esta Sakura. O al Naruto final vale V2. Pero. Me parece para PVE. Honestamente. Me parece mucho mejor Sakura. Así que. Bueno. He decidido dejarlo fuera. Y luego Yagura. Yagura que es una carta. Que es un tanque increíble. Del elemento body. Para tanquear skills. Así que. Muy decente. No tengo nada más que decir de este elemento. Porque me parece decepcionante. Cartas muy mediocres. Pasamos con el elemento skill. Como mencionaba. Podrían haber cartas que se han quedado fuera. Naruto de last. El. El. El lobito. El lobito six path. Pero al final. Se han quedado estas dentro del tier. Kabuto. Una de las cartas que imagino. Que traerán más discordia. A la hora de decir. Pero. ¿Qué haces metiendo Kabuto en el tier? Pero. ¿Qué haces? Pero. Dios mío. Pero. ¿Cómo va a estar por encima de Shisui? Me gusta más que Shisui. Por. Una cosa. Y es que. Hace muchas cosas. Con el Jutsu Stunea. Tiene. Si no recuerdo mal. También. Bajar el ataque. Con la ultimate. Baja el ataque. Tiene probabilidad de sellar Jutsu. Tiene probabilidad de sellar la recuperación de vida. Me encanta. Es que hace muchas cosas. A mí. Las cartas que son versátiles. Me flipan. Obviamente. Jutsu es de 4 y 8. Con. De 5 y 10 full dupes. 5 y 10 full dupes. 5 y 10 full dupes. Yo pensaba que eran de 4 y 8 con el dupe. Pero bueno. Puedo estar equivocándome con esta carta. Igualmente. A pesar de sus cortes. De sus costes altos de chakra. En el caso de que incluso sean 5 y 10 con todos los dupes. Porque. Insisto. Vamos a tener en cuenta todas las cartas full dupes. Pues me gusta mucho. Me gusta mucho por la versatilidad que nos ofrece. Así que. Ni tan mal. Aparte. Tiene un poco de curación pasiva. Probabilidad. Muy poca probabilidad de recibir chakra cuando te golpeen. Pero en general. Está muy bien. Obviamente. Recibió limitric hace poco. Tiene estadísticas bastante. Bastante decente. Así que. Bueno. Esto ya es. Quizá opinión personal. Por gustos. Pero ese Kabuto. Me flipa. Tendríamos a ayudar a una de las cartas que menos he utilizado dentro del juego. Porque la conseguí hace nada. Pero que me gusta muchísimo. Obviamente. Tenemos una body skill increíblemente buena. Y es una carta que está orientada a tirar ulti todo el rato. Pero ulti y ulti y ulti tras ulti. Porque como sabréis. Tenemos un 30% de probabilidad de no consumir chakra con la ulti. Empezamos con ulti el evento. Y aquí tenemos un montón de dupes. Que hace que tengamos posibilidades de recuperar chakra cuando nos golpeen. Ponemos a este personaje a tanquear. Y tenemos un 15. Un 25. Un 35. Y un 45 de probabilidad. De que cada vez que nos golpeen. Recuperemos uno de chakra. Es una auténtica barbaridad. Este personaje va a estar tirando ultis todo el rato. Y por eso os mencionaba. Que hay que tener en cuenta los personajes full dupes. Esta carta sin dupes es una mierda. Mierda. Pero con dupes es una tontería enorme. Así que ya os digo. Me gusta muchísimo este y dara. Y en el momento lo tenga full dupes. Empezar a utilizarlo como un loco. Luego tendríamos tier A. Sasuke dual. Mucha gente también me ha cuestionado esta decisión. Me parece un animal. Lo siento. Pero es que me encanta. Me encanta. Por la misma razón por la que me gusta tanto Obito. Y es que hace muchas cosas. Ignora los efectos de reducción de daño. Lo cual está bastante bien. Pega en área con el Jutsu. Tiene probabilidad de sellar la recuperación de vida. E inmovilizar con el Jutsu. Lo cual está bastante bien. En turnos bastante elevados. No sé. Me parece muy interesante. Y tiene una ultimate que pega una auténtica barbaridad. Así que es cierto que contra los que más pegan es contra Bravery. Pero bueno. Realmente. Contra Bravery. Perdón. Contra Body. Que es uno de los problemas de esta carta. Que está muy orientada quizá a hacer daño contra los Body. Pero en el caso de que lo tengas. Con sobre todo este dupe de aquí. Es un auténtico animal. Y luego estaríamos por aquí. Que nullificaríamos totalmente la desventaja de tipo al atacar. Lo cual está muy bien. No sé. Esta carta me parece increíble. Quizá podría estar en un tier algo más bajo. Por sustitución de alguna carta que merezca la pena más estar por aquí. Pero me parece un animal. No tengo nada más que decir. Y luego tendríamos a la Sunave. Que es una de las cartas que se me había olvidado totalmente de su existencia. A pesar de que la tengo en mi cuenta principal. Pero que es una bestia. Es una bestia sobre todo por lo que hace con la Ultimate. Y es que pega una auténtica barbaridad a todos los enemigos en rango. Ignorando, rompiendo barrera. Eliminando Perfect Doge. Ignorando sustituciones. Y eliminando la desventaja de tipo. Es que es un animal. Esta Sunave es la carta por excelencia para hacer daño a mi parecer. Dentro del elemento skill. Y es que tiene muchísima vida. Muchísimo daño. Y un muy, muy, muy buen. No sé. Es una carta muy completa a mi parecer. Quizá me hubiese gustado que tuviese. Como lo hemos visto en el Sasuke o en el Itachi. Ese 50% de prioridad de no consumir chakra con la ulti. Pero 35 y 35 me parece más que útil. Además de este nuevo dupe. Que es una auténtica bestia. Ya lo sabéis. En el momento acabamos con 4 enemigos. En lugar de tener 2400 de ataque. Tenemos 4800. Es una auténtica barbaridad. El ataque con el que se pone esta carta. Y un 4800 por 16. Está muy bien. Una carta realmente buena. De verdad. Esta Sunave me sorprendió gratamente. No hice mal en tirar a su banner. Sobre todo teniendo en cuenta que las cartas de fin de año no han sido la gran cosa. Pero bueno. Y como tiene ese. Madra doble rine. Cuestionable también realmente. Lo llevo y me gusta. Porque tiene 3 y 6 de chakra. Está permatirando ulti. No pega mucho. Pero se cura. Esquiva ataques. Tanquea. Es muy bueno. Me gusta muchísimo. No tengo mucho más que decir de esa carta. Creo que ya sabréis lo buena que es. La base de healing de cualquier evento skill. De cualquier equipo skill. Perdón. Sí que merece realmente la pena. Nos pasamos con el equipo bravery. Que es, insisto. Uno de estos equipos que también son mediocres. Son sosos. No me terminan de convencer estos equipos. No sé qué queréis que os diga. O sea, los elementos bravery y body me parecen los más flojos del juego a día de hoy. Pero bueno. Tendríamos dentro de esta 10 list a Sasori. El único personaje que es capaz de cambiar el elemento del rival a wisdom. Solo por eso ya merece la pena. Así que ni tan mal. Y luego, en dicho tier también tendríamos a Kakashi. El bravery. Que es lo único que hace. Como mencionaba. Que es uno de los problemas que tengo con algunas cartas. Lo único que hace es pegar. Y si lo único que hace es pegar. Pues no me llama tanto la atención. Igualmente lo que hace es pegar. Y lo hace muy bien. Pega muchísimo. Ignora las sustituciones. Que es un dato muy importante. Y aparte. Pues obviamente. Va a reducir. También ignora las reducciones de año. Lo cual está bastante bien. Un daño extra contra wisdom de 30%. Una auténtica barbaridad. 2300 de ataque. Te hace un por 20. Te pega muchísimo. 20% de bolidad de no consumir chakra para el ultimate. Aquí hay dupes defensivos. Que a mi parecer no le pegan absolutamente nada. Pero bueno. Ni tan mal. Y una fill. Y body skill bastante decente. Si esta carta está muy bien. Es muy completa. Pero. Pero. No brilla. Si no es con este señor. De por aquí. Que sabéis que es el support. Del elemento bravery. Este Gaara. Que simplemente lo he puesto por aquí. A pesar de que. Porque es ultimate. Me gusta muchísimo. Me gusta realmente mucho. El 4 y 8 de chakra. Y la ultimate. A pesar de que no pega muchísimo. Pega en área. Pega en área. Todo el mapa. Y está. Muy pero que muy bien. Aplicando ese efecto de que reciban el daño extra del elemento contrario. Es decir. Tira la ultimate de este Gaara. Y luego la ultimate. El este del Kakashi. Y te ríes. Te ríes del daño que llegas a hacer. Es una auténtica barbaridad. Y obviamente. Pues por esta fill de skin. Ya lo sabéis. Buena. Muy decente. Increíble. Este Gaara. Me flipa. ¿Qué queréis que os diga? Estadísticas muy altas. Así que. Ni tan mal. Y luego. Pues tendríamos al Naruto Shishpaz. Que tal y como el Naruto. Que el Sasuke Rine. Sigue siendo top tier. A pesar de que. Tiene muchísimo tiempo dentro del juego. Y es que tampoco. Han salido tantas cartas del elemento bravery. Que puedan desbancarlo. Es una carta que aporta curación. Que aporta tanqueo. Que aporta otra combo. Que aporta daño en área. Ignorando sustituciones. Y no recuerdo mal. Con la ultimate. No sé. Me parece una carta muy completa. Y que creo que. Difícilmente se va a caer de los tiers. Porque a pesar de que tenga ya bastante tiempo. 6 y 12 de chakra. Quizá uno de sus mayores problemas. Es muy buena. Es muy buena. 6 y 12 no. Es que tiene que ser de 5 y 10. Tiene que pasar lo mismo que con el Kabuto. Esto no se aplica. Hasta que estés dentro del evento. Supongo. Porque si no. No le veo sentido. No recuerdo que esto sea de 6 y 12. Es imposible. Porque en PvP. Se utilizaba con este dupe. Precisamente para hacer ultra combo antes. Tirar esto. Hacer ultra combo. Pegar un montón. Y tirar la ultimate. Así que esto tiene que ser de 5 y 10. Insisto. Un animal. Un animal de carta. Pero. No va a desbancar a este tío. Tío. Yo creo que nunca. Va a ser desbancado. Porque es el tier ese. Del elemento bravery. Me parece. La mejor carta del juego. La más versátil. La más todo. Lo hace todo. Es muy buena. No sé. No tengo nada que decir. Creo que todos sabréis. Que ese Madrasix Paz. Pues se le fue un poquito de las manos. Así que. No tengo mucho más que decir. Pasamos finalmente con el elemento wisdom. También uno de los flojitos. Yo si tuviese que poner a los elementos en un top. Pondría. Body el más bajo de todos. Bravery siguiente. Luego wisdom. Luego skill. Y luego heart. Y no porque a los skill le falten potencia de juego. Sino porque a los heart. Tienen 5 cartas que son Jesús. Y es que no. Por mucho que haya en el elemento skill. 8, 9, 10 cartas. Que son buenísimas. En el heart. Hay 5 que son Jesús. Es que no. Son inmatables. Inmatables. Ya está. No tiene nada más. Heart es el mejor elemento del juego. Pero bueno. Wisdom. He metido por aquí. Tanto a Hinata. Que realmente podría estar en un tier inferior. A mi gusto. Sobre todo. Porque podría haber metido perfectamente aquí a Sasuke Rine. Es una carta que sabéis que me encanta. Pero he metido a Sakura. A Sakura perdón. A Hinata. Por su potencial a largo plazo. Ya sabéis que me gustan muchísimo sus dupes. Su mecánica esta me flipa. Y espero que en algún futuro pueda ser bastante decente. Ignora directamente los perfect dodge. Lo cual está bastante bien. Y las ultimates. Pues está muy bien. Ignora los efectos de reducción de daño. Pegaba muchísimo. No sé. Es una carta que me gusta mucho. El problema. Pues eso. Que no creo que sea una carta para el blazing de día de hoy. Una field skill bastante decente. Una value skill bastante decente. Pero. Falla algo. Falla algo en esta Hinata. Y es el meta del juego actual. Curación pasiva. No renta. No es peligrosa esta Hinata con el meta actual. Porque vas a estar todo el rato por encima del 50% de vida. Por norma general. En el caso de que no los tres igual te mueres. Entonces. Su potencial no se puede desbloquear a día de hoy. Entonces. Lo veo como una inversión a largo plazo. Ponerla en esta tier. Quizá. El mes que viene. Sale una carta. Un evento super tocho. O una carta. Heal en activo. Etcétera. Que convierta esta carta en tierra. Porque me flipa. Me flipa lo que hace esta carta. Y luego tendríamos a Edo Madara. Por petición popular. Es un animal. Dicen del año. Yo es que no lo tengo. No lo he podido probar nunca. Me parece muy bueno. Me parece una carta preciosa encima. Pero no he tenido la posibilidad de probarlo. Pero. Me han mencionado también. Me han mencionado Yonki. Que hace un combo increíble con el Hashirama. Y es que eso yo no lo había pensado. Fijaos en esto. Y es que con la ultimate. Hace por 16 por todo ataque a todos los enemigos. Pero en el caso de que tengan algún efecto de estado aplicado. Hace un por 19. Casi un 20. 19,5. Que hace muy buen combo con el TRS de este ranking. Que es el Hashirama Edo. Que aplica sí o sí. O reducción de ataque. O reducción de vida. O sellado de vida. Es muy bueno. La combinación de estos dos personajes es muy buena. Aparte de que. Bueno. Si te acercas a Hashirama con este tío. Pues pegas una auténtica barbaridad. El mejor support. Del elemento Wisdom. Respecto a body skill. En aumento de daño. Y una field skill bastante decente. Así que esta carta. Muy 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 buena. Aumentamos el daño contra Wisdom. Personalmente. Me hubiese gustado más que lo aumentasen contra Bravery. Para hacer muchísimo más daño. Pero bueno. Supongo que tiene dupes con sentido. Unos dupes quizá orientados demasiado al Ninja Road. Sí. Al Ninja Road. Porque para PvP imposible. Pero bueno. Bastante bien. Y luego reducciones de daño de estos elementos. Bastante decente. Esta carta cuando reciba Limit Break. Va a dar bastante miedo. Tierra. Indiscutible. Creo yo. De hecho. Aquí. Hay gente que pensará que el tier ese. Debería ser Kakashi. Pero yo pienso que no. Porque Kakashi. A pesar de ser lo que es. Que es un animal. Porque no para de tirar Jutsus. Es Jutsu. 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 Por cero de chakra. Porque literalmente cuesta tres. Y te recupera tres. Cada vez que lo tiras. Lo cual no tiene muchísimo sentido. Pero bueno. Estás spameando Jutsu. Hasta que puedes tirar el ultimate. Y pegas una auténtica barbaridad. Dupes de absurdo. Sin ningún tipo de sentido. 90% de extra. Contra daño bravery. Solo un. Bueno. Solo un. Es una auténtica barbaridad. Un 40. O sea. Un 50. Solo con los dos primeros dupes. Y luego. Pues esto. Que hace que tengas un 50. 60. 50% de probabilidad. De no consumir chakra. El ultimate. Es un animal. Este tío es un animal. Es una bestia. No tengo nada más que decir. Pero. Obviamente. No tiene la versatilidad. Que tiene Hashirama. Y luego teníamos por aquí. Al Naruto. Que me parece muy bueno. Me parece muy decente. Pero creo que los otros dos. Están por encima. A mi parecer. Naruto. Es una comunidad support. De este elemento. Pero los otros dos. Que están en dicho tier. O el superior. Pues creo que le pasan un poco por encima. Sobre todo ese do Hashirama. Una. Fit de skill. Una body skill. Perdón. Muy buena. Y una fit de skill. Increíble. La. La de. Apoyo de daño. Del elemento wisdom. 750 extra de daño. Con. A los elementos wisdom. No curación pasiva. Dupes muy versátiles. Y lo mejor de esta carta. Es por la razón. Por la que. La tengo en un tier tan alto. Aparte por encima del. Del Kakashi. O del Naruto. Es que. Incluso aún. Estando hablando en un tier. En el cual. Os estaba mencionando. Que quiero tener en cuenta. Las cartas full dupes. Esta carta sin dupes. Es muy buena. La carta sin dupes. Es muy buena. De hecho. A mi parecer. El mejor dupe de esta carta. Es el último. Entonces. Es complicado. Llegar al último. Ya lo sabemos todos. Invertir muchas acusiciones. Todo en un personaje. Es. A veces peligroso. El mejor dupe es el último. Pero es que sin dupes. Es buenísima. Pero buenísima. Me parece increíble. Baja el ataque con el Jutsu. Lo cual me encanta. Tiene problemas. De sellar la recuperación de vida. Te protege de los Jutsus. Es increíble. O sea. Es súper súper defensiva. Me encanta esta carta. Y la ultimate. Elimina el perfect dodge. Elimina los attack boost. Lo cual está bastante bien. Elimina la barrera. E ignora las situaciones. Que esto es algo que se agradece muchísimo. Y hace un montón de daño. Y aparte que. Sella la recuperación de vida. Si o si. Es un animal. Es un animal esta carta. Y por eso está aquí. No tengo nada más que decir. Me parece un auténtico animal este Hashirama. Así que nada. Ha sido un vídeo súper largo. Imaginaos si hubiese ido. Carta por carta. Habría sido un desastre. Sobre todo de las cartas más abajo. Sé que. Es mucha chapa. Es muchísimo. Muchísima chapa. Pero espero que lo valoréis. No sé si debería hacer vídeos más cortos de este estilo. Simplemente enseñándoos a mí para hacer lo de la tier list. Pero es que creo que me parece mucho más interesante el hecho de que os explique. Qué es lo que me parece tan fuerte de cada carta. Porque si yo cojo. Os tiro aquí la imagen. Y os digo. Sí, esto es el tier list. Apañaos. Coged las cartas y ya está. Y no os explico por qué. Pues creo que pierde todo el interés. No sé. Disculpadme por la chapa. Pero creo que es mucho más interesante así. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like. Me ha costado bastante. La verdad. Traer toda esta información. Gracias a Yonky. Y gracias a Dark. Porque me han estado ayudando. Es algo que. De verdad. Valoro muchísimo. Y nada. De verdad. En este tipo de vídeos. Sabéis que no solo pedirlos. Pero en este tipo de vídeos. Dudo que hayáis llegado hasta aquí. Igual lo pongo al principio. Un poquito de like. Un poquito de apoyo. Estaría bastante bien. Porque cuesta lo suyo traerlo. Así que nada. Os creo que si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!